Buenas familias, seguro que bienvenidos al canal Un nuevo vídeo hablando de los dispositivos A nivel general, porque no sé por dónde empezar Llevo ya tiempo sin realizar vídeos Y bueno, tengo aquí diferentes Proyectos, ¿no? Para realizar vídeos Pero al final, entre una cosa u otra Pues estoy enfocado en el mundo de las criptomonedas A tope, me encantaría hacer vídeos sobre eso Pero estoy aprendiendo mucho, ¿no? Y todo el día intentando enriquecerme En todo el mundillo de lo que son las criptomonedas Desde hace ya 8 meses aproximadamente Por eso ha sido Un declive en el tema De realizar vídeos en el canal Tecnológico, pero aún así Os voy a enseñar dispositivos que he comprado De segunda mano, vais a flipar Porque tengo dispositivos increíbles Desde mi punto de vista, algunos transformers Que he hecho en algunos dispositivos Y bueno, hablando un poco de todo, cuánto valen Los dispositivos en el mercado de segunda mano Por si acaso os interesa eso, ¿no? Más que nada, porque suelo ver muchos vídeos Enfocados en las criptomonedas Que si queremos también, en este vídeo voy a incluir Algunos canales que sigo, por si os interesa Y bueno, voy a enseñar también Dentro de lo que es la aplicación de Wallapop Los precios en el cual rondan Algunos dispositivos de segunda mano Por si acaso os interesa Y bueno, vamos a hablar un poco de todo Y espero que os guste Dentro vídeo Bueno, vamos a empezar por el P30 Pro Voy a contar todas mis historietas O sea que a lo mejor se puede alargar un poco en el tiempo Y este P30 Pro, fijaros, eh Mirad que joya Me encanta este móvil Bueno, es increíble porque he estado Con el dispositivo de Oppo El Oppo Find X3 Lite Lo he tenido también Que no me ha gustado absolutamente nada Ahora os enseñaré Al final del vídeo lo mejor Lo que es el Un poco de fallitos Que tenía con el tema del software No me ha gustado mucho La cámara sí que es verdad Que estaba muy bien La pantalla estaba bien Un móvil que 65W De carga rápida Estaba de lujazo Pero mirad que P30 Pro Esto era Este móvil Era de mi hermana Los móviles O sea, el vídeo de P30 Pro Que tenemos en el canal Es de este mismo dispositivo Hace dos años y pico Y bueno, vuelto a rescatarlo Fijaros como tiene la parte trasera Del terminal Siempre lo ha llevado con funda Fijaros como ha vivido El teléfono Se nota lo que es El gasto, ¿no? En el orificio Del cargador Como que se ha desgastado un poco Pero es un pepinazo máximo Increíble Ya de 3,5 O sea, puerto infrarrojo Ya se me está olvidando las cosas Pero bueno He cambiado lo que es La parte trasera Que la he comprado A través de AliExpress Me costó Fijaros Solamente 13,30 Ha subido un poco de precio Ahora Dejaré el link de enlace Por si acaso os interesa Pero fijaros Las diferencias En los colores Que existiría Dentro de lo que es Este mismo vendedor De lujazo Porque venía increíble ¿No? Sí que es verdad Que lo he colocado Pero no me gusta del todo Sí que le he dado con el secador No le he dado con la herramienta Que utilizan ellos Para que le dé el calor suficiente Para derretir Lo que es el plástico Que viene dentro De lo que es la parte trasera ¿Vale? Y la verdad Que ha quedado increíble Parece el móvil nuevo La botonera Pues súper dura Ya no es acuático Ya el certificado IP68 Se pierde Pero si tuviera certificado IP68 Esto es la máquina Esto se ha adelantado En el cuerpo En el tiempo Pues se ha adelantado En el tiempo Este móvil cuando salió Es que os digo más Estoy con el Oppo Find X3 Lite Como os he comentado Muchos dispositivos Que he estado probando Estos días Tenemos aquí el Realme 8 Que se consigue muy barato Pero bueno Vamos a seguir hablando Un momentito De este P30 Pro Para ver cómo se mueve El mercado de segunda mano ¡Ay! Fijaros Este Pixel 2 XL ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya pepino Que he podido comprar El móvil Pero bueno Un segundito Ahora empezamos con este teléfono Pero fijaros los precios Que se puede encontrar El P30 Pro 230 euros Vamos a ver En garantía Hasta febrero de 2022 Entrega caja Con su cargador original Reservado Pues claro que está reservado Por 220 euros Por supuesto que está reservado Este es un auténtico pepino Que le da 20.000 vueltas A cualquier móvil De 300, 350 Es que es increíble Como va Ese Kirin 980 Es un móvil adelantado Este P30 Pro De verdad os lo digo Es un auténtico cañonazo Y cuando vuelvo otra vez A rescatar el terminal Es el sensor de huellas Que tiene Es la bomba El desbloqueo facial Que tiene Me encanta Su batería Su cámara Que a lo mejor Los tonos No son tan cálidos ¿No? Como a lo mejor En otras cámaras Pero el móvil Hace una fotografía Fijaros El móvil Me encanta Me encanta Es lo máximo Vamos a ver un momentito La cámara Aquí estaría Hace unas fotos Sorprendentes Mi copia de segura Siempre de De Huawei ¿No? Que tengo todas las copias ¿Qué ha pasado? ¡Ja ja no! ¿Qué ha pasado? Cuando estamos En 1.69 Cuando estaba En 1.69 Ya estaba Por casi 3 dólares Increíble Cuando no pase el tiempo Este mismo vídeo Cualquiera que vea Este vídeo Pues flipará 1.69 Increíble Impensable ya Hoy día ¿No? Bueno Vamos a cambiar de dispositivo Esta aplicación es muy buena Para poder minar Esta moneda Pi Es gratuita Le das cada mañana No te gasta batería Por si queréis Echarle el vistazo A esa aplicación Al final del vídeo Dejaré fotografías De este terminal Porque el móvil Me encanta Y puede sustituir Cualquier dispositivo De gama alta Actual Desde mi punto de vista Al uso Si no tienes Los 600 pavos Que vale A día de hoy Los terminales Y ya empezamos Con el Pixel 2 XL Fijaros Que bonito es Sensores de huella trasero Si que es verdad Que solamente Tiene Una cámara trasera Pero es una cámara Espectacular Fijaros que diseño Para muchos No gustó Es un terminal Que no gustó En cuanto a su diseño Pero a mi la verdad Que me encanta Lo que son Sus dos altavoces Delanteros Y su diseño Increíble De Pixel Los botones Muy duros Todavía Este chico Ahora veremos Los precios De Wallapop Se lo compré Porque a la hora De hablar con él Me dijo Que se lo cambió Lo que es Google Hace seis meses Aproximadamente Él tenía su dispositivo Y lo que es El donde cargaba El terminal Pues se le jodió Y llamó O sea Habló con Google Y se lo cambiaron Así que Fue un Algo más Para poder Optar por este terminal Que vamos a ver Los precios que rondan En Wallapop Pero esto es Una auténtica joya Desde mi punto de vista Súper Buen terminal Ya lo he metido En el agua Sigue siendo Con certificado IP68 Con unas cámaras Con una cámara Y un selfie Increíble Si queréis un móvil Súper 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 Económico En el mercado De segunda mano Yo para mí Este móvil Es increíble Si que es verdad Que notas Que este procesador Creo que era El 835 Vale No lo he visto No lo he visto No lo estoy hablando Por hablar A lo mejor Puede ser que sea 845 Pero creo que no Se calienta un poco El terminal Creo que este mismo procesador Es el que montaba El Sony El XZ Premium Creo El plateado Que me encantaba También ese móvil Pero si que es verdad Que la batería se la gría Y este móvil Pues se le ve Se queda un poco Corto en cuanto a batería Pero como cualquier dispositivo De gama alta actual Cualquier terminal actual Hablando de dispositivos De O sea El OnePlus 9 Pro por ejemplo Dispositivos de Samsung S21 Plus Y compañía Duran 4 o 5 horas Duran 4 o 5 horas De pantalla Al igual que este terminal Que no me llega Al final del día Sube las 8 O las 9 Se puede comportar mejor Mejor que algún dispositivo De gama alta Pero Este móvil Es increíble Es un móvil Regalado de precio En segunda mano Fijaros El precio que tiene Mirad mi P30 Pro Es que esto es un móvil Mirad 140 euros Modelo 10 de 10 Sin ninguna marca de uso Funcionalmente 100% Se ve Por falta de uso Se entrega a su caja Mejor se lo puede sacar Por 120 pavitos El 3XL Por 200 pavos Se lo puede sacar En 600 pavos O sea En 160 euros Puede ser Puede ser 4XL Fijaros que precios Por este Es un poco caro Está guapísimo Una cámara increíble Pero el Pixel 2XL Tiene algo Que el selfie Me gustaba más El procesamiento Que daba Respecto a las generaciones A las siguientes generaciones Me gustaba Es que el Pixel 2XL Ahora os enseñaré las fotos Al final del vídeo Tanto del P30 Pro Como de este Pixel 2XL Y es la bomba Es la bomba Mirad que precios 150 Que se saca más barato Estos móviles ya Están olvidados La gente ya quiere Cualquier dispositivo Como este Realme 8 Que puede estar en 160 euros Que tiene una pinta Increíble La verdad Buena batería Resultó Perfectamente En lo que es Su sensor de huellas Vamos a ver Su sensor de huellas La pantalla Está bien Es un móvil Bien construido 5G Algo importante Que no tenemos En estos dos dispositivos A mi la verdad Que todavía me da igual El tema del 5G El P30 Pro Tiene una cobertura Increíble Mejor que la del Pixel 2XL Y bueno Esto sí que es verdad Que estos terminales Van súper bien Están en 160 euros Pero podemos tener Terminales como el P30 Pro Y este Pixel 2XL En cuanto a cámaras Es lo máximo Os voy a enseñar un poco Para que veáis Las fotografías Que puedo realizar Con estos dispositivos Y ya casi vamos terminando Bueno vamos a ver También Os voy a contar Mi anécdota Para añadir Un poco más De historietas Dentro de este vídeo Z Flip Hace ya dos meses O tres meses Que lo compré Precintado En 600 euros Ahora he intentado venderlo Y la verdad Que no me dan 600 pavos En el mercado De segunda mano Al final Creo que me lo quedaré Si que es verdad Que está el nuevo dispositivo Que tiene certificado Contra polvo y agua A lo mejor Me puede gustar más Que este terminal Que se arañaba muchísimo Este que yo tenía Que no sé si os acordáis Que yo con el K Que estaba en el confinamiento Y lo compré En el mercado De segunda mano Precintado Creo que fue por 650 o 700 euros Fue muy caro Y yo con el miedo De la crisis Y todo el tema Lo que tenía ahorrado No quería invertir En este dispositivo Al final lo compré Se lo vendí A un amigote mío Que me lo compró Y le gané 100 eurillos Y al final Pues volvió a mí Le di el Oppo El Oppo A9 2020 Más 200 euros Y me lo dio Me lo dio Todo picado No sé si se aprecia bien Mirad los arañazos que tiene Las picaduras que tiene Este tío lo llevaba sin funda O sea que es un móvil resistente Todo reventado Así estaba Bueno Lo he disimulado con el Edding Para que parezca que Tiene menos picaduras Pero estaba todo picado Bueno pues se lo doy a mi hermana Por Reyes Porque la pobre Nadie le había regalado Nada por Reyes Ni nada Y digo Pues te lo regalo Pues al final Lo rompió a nada Al mes Y le tuve que dar Un Mi 10T Lite Que el sensor de O sea el sensor de De proximidad No le funciona bien Con la cara Y está todo el día Jorge que Me habla gente A lo mejor le he colgado O directamente le pulso A lo que es A la tecla A la pantalla De silencio O de pausar Lo que es la llamada Dice no sé La pobre ya se ha acostumbrado Ya no me dice más nada Pero fijaros que Lo rompió Y me baso a la hora De decir Del móvil que lo tengo Como que es precioso Que a lo mejor No me gasto mil pavos En el nuevo terminal Que si es verdad Que dentro de dos meses Va a costar En segunda mano 700 euros Este nuevo Samsung Pero bueno Si está este Que me costó 600 pavos Por lo menos lo disfruto Es el color gris 256 Y bueno No sé Lo tengo puesto en Wallapong 600 pavos 650 Si alguien me da 600 Pues seguramente Pues lo vendería Así que bueno Me quité también El dispositivo del Mi 11 Que lo vendí de chiripa No sé si lo visteis En el último vídeo O si lo hablé En el último vídeo Mío Y uno de los vídeos Últimos Y lo vendí Por suerte Porque se vendía En el mercado de segunda mano Súper mal Uno de los dispositivos Más malos Para poder vender En el mercado de segunda mano Vamos a verlo Mi 11 Mi 11 Este móvil se encuentra Perfectamente Podéis Hacer una oferta A la gente Por 450 El Mi 11 normal El Mi 11 Lite También fue malísimo Lo tuve también No me gustó nada Lo metí en el agua Para ver si usted Certificado Y al final Pues Lo voy a enseñar un momento Otra historieta más El Mi 11 Lo metí en el agua En la piscina Para ver su dureza Pero no me gustó Ni la pantalla Ni como iba el terminal No me hizo Nada 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 De chiste ¿No? El dispositivo Vamos a verlo Un momentito Me lo voy a enseñar El Mi 11 225 Lo compré Por 180 y tantos Y que pasa Que no me gustó Absolutamente nada El dispositivo Y se me mojó ¿No? Y al final Le he podido devolver A abrir una disputa A la tienda De Aliexpress Y me han devuelto La pasta Menos mal He tenido que mandarlo A China Por 20 pavos Pero bueno Por lo menos He podido deshacerme De él No iba a hacer También un vídeo Un vídeo más Otra historieta más De los dispositivos Que he ido probando Pero bueno Dentro de poco Haré el vídeo Del Realme 8 No sé si os interesa O no Contaros Lo que es mi experiencia Con este terminal Pero la experiencia Que me da este dispositivo Es increíble Os voy a enseñar Las fotografías y vídeos De los dos terminales Si queréis una buena cámara A día de hoy Aunque no tengáis Gran angular Yo me quedaba Con este Pixel 2 XL Es una auténtica maravilla Me encanta Su sensor de guías trasero Cuando te acostumbras De lujazo Si que es verdad Que no tenemos Desbloqueo facial Ni por Smart Look Que había una opción Dentro de esos dispositivos De los Pixel A lo mejor del XZ3 No sé si os acordáis Que hace poco Fui aquí a los palacios Aquí cerca De donde soy Fui a buscar Un XZ3 Por 140 pavos Nuevo Pero cuando fui a verlo Pues en la pantalla Como que se había cambiado La pantalla Pero estaba nuevo Nuevo Y para mí también Era una joya increíble Para tenerla aquí En lo alto de mi mesa Con ese diseño Con ese certificador IP68 Lo que es el diseño curvado Tanto en la parte de arriba Bajo un poco gordito El sensor de huella Es demasiado centrado O sea Demasiado en el centro Pero para mí El XZ3 También es un dispositivo De Sony Precioso Los Xperia 5 También están súper baratos Los Xperia 1 Los 2 Es que tampoco me gustan Mucho los dispositivos De Sony Solamente el XZ3 Aunque es un móvil Muy antiguo Con el 845 Pero bueno Ya me enrollo más Siguiente vídeo Realizaré Me he comprometido Con Con Cubot Quería hacer un vídeo De este dispositivo De Alexa Que no está mal tampoco No sé cuánto va atrás Y valdrá 20 o 30 euros Está dilujado Lo he metido en el mar Y en Zara de los Saturnes Que he estado con él En la cara En diferentes Algunas calas Guapísimo Me lo ha pasado súper bien Y la verdad Que ha sobrevivido No ha tenido ningún tipo de problema Durante cerca de 10 O sea 10 días De batería Que puede dar el terminal Pero bueno Dejo de realizar Este vídeo Espero que os haya gustado Que me deis un buen like Que os suscribáis al canal Y seguiré haciendo vídeos Quiero retomarlo a tope Y traer más dispositivos Modernos Voy a vender este Pixel 2 XL ya Y lo que es el P30 También lo soltaré Seguramente El Z Flip me lo quedaré El Realme 8 también lo voy a vender Es que no tengo ya vendido Por cierto Y bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado Que me deis un buen like Que os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo No, I don't want to waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't want to waste what's left And on and on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the west Parecioso. ¿Cómo te va a echarle el móvil? ¡El carajo! ¡El carajo! El otro desde abajo queja el opo, pero eso no tiene queja ninguna. Eso no va a abrir el carajo. Fíjate, ¿eh? La verdad que este móvil, para mí, estaba adelantado a su tiempo. Hoy día, los móviles de 300, 400 euros son así. Vienen así terminados. Con la pantalla, el sensor que viene, lo que es diseño, el tamaño... Y cómo va el procesador, cómo va de bien. Este móvil es un cañón. Además tiene de todo. Tiene infrarrojos, ya de 3,5, todo. La verdad que te has comprado un buen bicho, ¿eh? Que costó 260, por ahí, me parece. Un buen bicho se ha dejado bien de precio. Eso vale 300. Por ahí. Y 300,000 euros. Y tú lo miras, nada más vale 400 euros. Y yo este móvil... Ay, espérate. Noir, no iria. Vamos a decirte solo. E si quiere mis manos. Only dos. Vamos. Vamos, vamos! ¡Tien! Noiria mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!